Música Bueno chicas ya tengo aquí la brocha con la que me voy a aplicar el tinte El botecito donde voy a hacer la mezcla Y me voy a poner guantes Estos yo los compre en farmacia guadalajara junto con los peróxidos Estos creo que están en $2.50 Me costaron creo que $5 el par Y son de látex, están super padres, me los pongo Bueno chicas ya tengo aquí la brocha con la que me voy a aplicar el tinte El botecito donde voy a hacer la mezcla Y me voy a poner guantes Estos yo los compre en farmacia guadalajara junto con los peróxidos Estos creo que están en $2.50 Me costaron creo que $5 el par Y son de látex, están super padres, me los pongo Bueno ya tengo mis guantes puestos Y voy a perforar el tinte Y trae una tapita Como la mayoría de los tintes Para que perfores Pones la tapita en la parte de aquí Y se perfora Ya lo perfore Y voy vaciando el tinte aquí Ahora que vacíen los dos tintes Les comento que voy a hacer Bueno chicas Ya este Mi cabello Ahorita Que está Una tardecita Y ya está seco Me voy a aplicar El tinte Con una brochita Solamente que me van a disculpar Porque no puedo grabar Como me lo voy poniendo Entonces Nada Les voy a explicar Me lo voy a poner en todo el cabello En todo En todo En todo Y cuando lo tenga puesto Pues ya es que no tengo Quien me agarre el teléfono Y aquí no tengo donde Acomodar el teléfono Entonces Me lo aplico Y sigo con ustedes ¿Vale? Bueno chicas Ya me puse el tinte En todo mi cabello Como pueden ver No me puse nada Y normalmente Siempre me mancho aquí Entonces Estoy manchada Aquí en las instrucciones Como en todos los tintes Dice que lo deje 45 minutos Yo lo voy a dejar Lo voy a dejar Una hora Para que este Pigmente más Porque normalmente Bueno yo que estudié Envejecimiento del cabello El tinte se deja Un poquito más de tiempo Entonces yo lo voy a dejar Una hora Y en una hora Regreso con ustedes Bueno miren Ya me pasó la hora Para quitarme el tinte Ya pasó la hora Para quitarme el tinte Bueno chicas Ya Me terminé de poner El tinte Y ya se me secó Ignoren mi tinte Ahorita Como está todo Me cayó Medio quemado Pero si les quiero Hacer saber Que de la raíz No se alcanza a ver Muy bien Pero de la raíz Me lo dejó naranja De esta parte De aquí Me lo dejó naranja De hecho ya en persona Se ve más Como se ve como naranja Aquí si se alcanza Me lo dejó naranja Con amarillo No me gustó La verdad El tinte Está muy muy O sea Es algo ilógico ¿No? Porque normalmente Siempre agarra De la raíz Un tono Pues Se supone que de la raíz Tendría que haber agarrado Como aquí Aquí me agarró Como moradito Este tinte medio Si me gustó Medio no Pero La verdad No es mi favorito No Es super fake No te deja el cabello Como viene Que te lo deja según Como pueden ver De aquí si me agarró Super moradito ¿No? Así como bonito Y de aquí arriba Me agarró naranja Entonces obviamente No Pienso dejarme así El cabello Voy a comprar Un tinte De la marca Cool Que es Este Violeta Así se llama Violeta De la marca Cool Y obviamente Me va a tapar Todo esto Y esto se me va a ver Así como más Morado Pero Se ve así como Entre morado Rosita Me gusta Esto Pero esto de aquí No Y compré Otro tinte Porque cuando me lo quité Se me había visto Horrible De aquí Super super naranja Y compré Otro tinte Supuse que Era por Y me lo puse Únicamente en la raíz Y no me agarró Para nada Me agarró así Super super amarillo Naranjoso Entonces no Recomiendo Tinte RBL No lo recomiendo Me he puesto Tintes fantasía De la marca Cool Y han sido Super estupendos Lo he decolorado A la etapa Hasta No tan amarilla Y me han agarrado Super padre Lo he traído Rosa Les dejo aquí Una foto De como me lo dejó De la marca Cool Este tinte La verdad RBL Cero recomendable No me gustó Para nada Voy a usar De la marca Cool Y Este Cero recomendable Bueno chicas Les voy a comentar Algo Yo estudié Colorimetría Y obviamente Me van a decir Que a lo mejor Mi decoloración Porque supuse Vieron mi decoloración Antes de ponerme el tinte Y a lo mejor Me dicen Es que no fue Tu decoloración Al amarillo Pollito Y por eso No te agarró Eso es mentira Les voy a decir Por qué Porque yo siempre Que me hago Me he pintado El cabello azul Rosa Lo he traído rosa Ahorita les muestro Con la marca Cool Y me lo he decolorado A esa etapa Que no es tan Tan amarillo Porque el cabello Se maltrata mucho Y más porque lo traía negro No me lo podía yo Así decolorar Así súper rapidísimo Porque no me iba a agarrar Entonces Me hice yo Mi decoloración A esa etapa Y me puse el rosa Y me agarró Bien De verdad Me agarró un rosa Bonito Un rosa Padre Y era Más claro Que este Que es un poquito Más oscuro Y no Y me agarró rosa O sea es algo Y lógico Ahora sí puedo decir Que fue el tinte Porque Pues aquí a lo mejor Dicen Si lo tienes amarillo Pollito Te agarra A lo mejor Y si no A lo mejor Y si yo estoy equivocada Pero en otros tintes Yo supongo que es mucho mejor Otros tintes Que este Este para mi parecer Y en mi cabello Yo no lo recomiendo RBL Cero recomendable Fake Para mí No me gustó Y voy a usar tinte De la marca Cool Y voy a subir Mi video Para que vean La diferencia Ok Les dejo A continuación La foto De cuando Me lo pinté Rosa Y vean La diferencia De este tinte Al otro Me agarró En la raíz Me agarró Sin problemas Y para que vean Que cool Recomendable Me lo voy a aplicar Y voy a subir El video Para que vean Vale